Hola, hola. Hola, hola. Hola. Con el apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Con el apagón, ¿qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden con el apagón? Hola, saludos a todos. Saludos, 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 saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Señores, está en la calle Los Palacios en Pinar del Río Se tiró para la calle A las 11 de la noche En punto Empezaron a llegar las imágenes Ocho minutos después Un grupo grande de jóvenes Ha salido a las calles Con cacerolas Gritando Díaz Canel sin gado Gritando pongan la corriente pinga Y Puede ver imágenes En mi perfil personal Ahí hay imágenes Y tengo también imágenes por acá Deja, a ver si se las pongo Para el que no las ha visto A toda esa gente Mira aquí Mírenlos aquí Mírenlo acá Mírenlo acá Mírenlo acá Ok Esto Esto es lo que está Ocurriendo ahora mismo Y esto Es lo que va a ocurrir En toda la isla El apagón Es la señal De salir a la calle Cada apagón En cada barrio Es la señal Para decirle a la gente Esto tiene que terminar Es la única manera Señores Es la única manera Ahí no hay nadie Haciendo nada ilegal Salir a la calle A decir Ustedes me están obligando A vivir una vida indigna No es ilegal Salir a expresarse No es ilegal Lo ha dicho el propio Remigio Que es un descarado Y que ha permitido Esos juicios Y esas condenas Infladas Para jóvenes Que solamente salieron A la calle A pedir libertad Bueno pues ahora Están los palacios En la calle Y la gente Está Ha podido mandar Imágenes Y estas imágenes Son vistas En la lisa Y en todas partes De Cuba Y esto es lo que Se tiene que repetir Y si ahora mismo Se va la luz En la lisa Que la lisa Se tire para la calle Y ahora mismo Si se va la luz En vertiente Que vertiente Se tire para la calle En Morón En Ciego de Ávila En Matanza Todos los barrios Que estén sin electricidad Que se tiren a las calles A exigir A exigirle A esa dictadura Que ellos se dicen Llamar gobierno Bueno pues Que garantice Lo que tienen que garantizar Todos los gobiernos Y si no Que suelten el poder Que se vayan del poder Si no pueden Que se vayan del poder Señores Los pueblos Cambian Sus dirigentes Cuando los dirigentes No lo hacen bien Y ya son 63 años Haciéndolo mal Es así Como se saca A dictadores Del poder Es así Mujeres Hombres Jóvenes Viejos Todo el mundo En la calle Escuchen Escuchen Todo el mundo En la calle Acaba de morir Un niño Ciego Y autista Esperando una ambulancia Necesitando transfusión Y los médicos Lo dejaron morir Lo dejaron morir allí A la espera Yo también O las imágenes O las imágenes Que vimos Cuando el COVID Los viejos Tirados en los pisos De los hospitales Eso no es dignidad Señores El pueblo cubano Merece mucho más Que eso La familia cubana Merece mucho más Que eso No puede ser No puede ser Que se sigan resignando A vivir así No puede ser Mira A los palacios En la calle Le quitaron la luz Bueno pues Para la calle No me puedo dormir No puedo comer No me puedo bañar No puedo vivir Bueno pues Tampoco podrá dormir Ni comer Ni bañarse Ninguno de los dirigentes La gente en la calle Si yo no puedo dormir Del calor Tú tampoco vas a poder dormir Porque yo voy a estar En la calle Dando el conato Y tú vas a tener Que salir huyendo Tiene que acabarse Señores La impunidad De esa dictadura Tiene que acabarse Y quienes únicos Pueden quitarle Ese poder A la dictadura Es el pueblo cubano En la calle Es el pueblo cubano Exigiendo Que se vayan Del poder Váyanse Toda esta gente Que está en la calle Váyase para el Frente del partido Váyase para Frente de la Casa de Gobierno Váyase para Donde vive El primer secretario El presidente Ahí Para la plaza Tomen el partido Súbanse en el techo Con la bandera Y declaren Que el poder Está en el pueblo El pueblo Tomó el poder Y no quiere más El partido comunista Ahí Y para carajo Acaba de llegar Un barco Lleno de petróleo Ruso Que con todas Esas termoeléctricas Cachicarriacas Que todo Esa porquería Que ellos tienen Esos amasijos De hierro Que tienen allí Esos amasijos Ellos Ellos no van a poder Abastecer de combustible A nadie Cada vez que haya Un apagón Que se tire el pueblo Para la calle Y que ellos Lo sepan No van a poderle Quitar la luz A todo el mundo Junto Créanme Porque ellos Tienen un miedo A la gente En la calle Ellos tienen Un miedo Grande Que ellos No van a poder Tener guardia En todas partes Brigadas especiales En todas partes Ellos no pueden Se tiene que acabar Este descaro El pueblo cubano Tiene que vivir Con dignidad Señores Con prosperidad Con ilusiones No puede ser No puede ser No puede ser Que esto sea Lo único Que haya Para el pueblo cubano Apagones Miseria Cola Levántate hoy Corre para la cola Ve a ver si alcanzaste No alcanzaste Ven mañana Tírate otra vez A las 5 de la mañana Hoy voy más temprano Que ayer Y levántate Y tírate sin descansar Durmiendo con calor Con unos mosquitos Horribles Señor Por Dios No hay agua Para bañarse ¿Por qué? ¿Por qué? No Señor No No puede ser No puede ser No puede ser Muy bien Los palacios En la calle Y que se tire Y que se tire San Juan Y Martínez Y que se tire El otro pueblo Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro Y La Habana Y Santa Clara Y Matanza Y Camagüey Y Ciego de Ávila Me dicen que Ciego de Ávila También está en la calle Ale Ciego de Ávila En las calles También Esta vez Si vamos a ser libres Conéctate Que tú eres Ya yo estoy conectado Pablo Ya estoy conectado Querido Ciego de Ávila También en la calle Señores Díganme Díganme Si Les llega Alguien Alguna imagen Por favor Envíenmela Envíenmela Por favor Mira Y Amila También está Transmitiendo En vivo A la gente Que está en la calle Tápese la cara Con pullover Tápese los tatuajes Póngase capota Así Jury A la gente Que está en la calle No Trate de no Los que están grabando Y transmitiendo Trate de no agarrarle La cara A la gente A los que están Protestando Es muy importante Señores Es muy importante Que hagan los reclamos Claro Que se escuche Claro Lo que ustedes están pidiendo Váyanse del poder Fuera del poder Abajo el comunismo Abajo el PCC Para que no puedan decir No ellos querían decir Otra cosa Ellos estaban pidiendo Bombillos ahorradores Tiene que estar claro El reclamo El reclamo es Fuera del poder Fuera Ese es el reclamo Ese tiene que ser el reclamo El único reclamo Que hay Para que no haya ningún tipo De equivocación Para que no haya ningún tipo No esto Si esto es Pinar del río Esto es la Estas son las imágenes Que acabo de poner Pinar del río En la calle Pero ciego de Ávila Si alguien me puede confirmar Lo de ciego de Ávila Por favor Si alguien tiene familia En ciego de Ávila Que le pueda escribir Porque ciego de Ávila No No me han confirmado Ciego de Ávila Recuerden Usen Pónganse Cosas de mangas largas Si tienen tatuajes Tápense la cara Traten de no Estar dando la cara A la gente que está grabando Que es muy bueno que graben Es muy bueno que transmitan No le cojan la cara A los manifestantes Agárrenlo de la cintura Para abajo No le cojan la cara Y todo el mundo Para la plaza Caballero Todo el mundo Para la plaza Todo el mundo Grupos grandes Anden en grupos grandes Si no Si se están uniendo A la marcha Si se están uniendo A la marcha Ah me dicen que no Que ciego de Ávila Aún no Ok gracias Héctor Se están uniendo Al grupo Y andan Desperdigados Únanse en grupos grandes No importa que no se conozcan Se conocen ahí Únanse en grupos grandes Si vienen a A meterlos presos A uno Se lo tienen que llevar A todos No dejen que nadie Se lleve preso A nadie A nadie Aunque usted no lo conozca A nadie Arrebátenselo a la policía Ustedes unidos Todo el tiempo ahí Enlazado Todo el mundo Enlazado Y pa'lante Y pa'lante Y pa'lante Y pa'lante Y pa'l partido Y pa' frente al partido Fuera del poder Fuera del poder Fuera del poder Fuera del En el partido Ahí 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 No Que vamos a hablar Con ustedes Que 20 minutos Que tú verás Váyanse pa' la casa Que en 3 días Nosotros solucionamos Tengan confianza No, no hay confianza No hay tiempo No hay solución La solución Es que se vayan del poder Lo único que queremos Que se vayan del poder Que suelten el poder Vamos Libertad 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 Cambio de sistema Libertad 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 Cambio de sistema Vamos No, 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 no Ni una baba Ni una justificación Ni un berekumbeni Que yo te dije Ni que yo te voy a decir Ni que tú verás Ni confía en mí Ni tú me conoces Desde niño Y yo te conozco a ti No No le aguanten Babas a nadie No Que vamos Divídanse Váyanse pa' la casa Tranquilos Que todo va a estar bien No En la calle Señores Todo el mundo Se queda en la calle Hasta que se solucione El problema El problema es Que se va a dar El poder El comunismo Mire ¿Qué es esto? Estoy hablando yo Sin hablar Pero ¿Dónde está eso? Ay, cállate Viejo Mire para allá Mire qué bonito Se ve el pueblo De Cuba En la calle Dando el conato Exigiendo sus derechos Mire qué bonito Mire qué bonito Ahí No hay grupo De respuesta rápida Contra eso No hay grupo De respuesta rápida No hay camiones Boina Roja Contra ese pueblo Así Indignado Contra ese pueblo Indignado Ahí No hay fuerza No hay fuerza Que pueda Contra ese pueblo Indignado Por eso No se pueden dejar Dar muelas No Que pone No Que mira la viejita Que viene Porque te ponen La viejita La tierna La tierna La bonita La bonita El bonito Para que venga a hablar Para que Ay caballero Pero démosle el chance Tú verá No, no, no hay chance Son 63 años Caballero Ya no hay chance Lo que no hicieron En 63 años No lo van a hacer Entonces Los palacios Están en la calle San Juan Martínez Pinar del Río Todo el mundo Para la calle San Antonio Los baños Para la calle Los municipios Para la calle Todo el mundo Que no quiera Un apagón más Todo el mundo Que no quiera Pasar hambre Todo el mundo Que no quiera Una cola más Todo el mundo Que no quiera Una justificación más Una casa cayéndose más Mientras levantan hoteles Todo el mundo Para la calle Señores Para la calle A demostrar Descontento Así Todo esto Muy bien muchachos Toda esa gente Con gorro Muy bien Mira la gente Mira Con las cabezas Tapadas Míralos Míralos Muy bien Así de muchachos Así es Así es Deja ver Qué están diciendo Deja ver Qué están diciendo Ahí Mira Mira Dando explicaciones Mira 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 Míralos Míralos Mira Dando Explicaciones Mira No 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 Hay Explicaciones Se cagan Caballero Eso Cacerola Eso Ruido Eso Mira 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 De la camisa Venga larga Mira Que no Que no Hable Nada Si no Tienen Nada Que decir Que no Hable Nada Eso Es lo Que no Tienen Que Permitir Eso Es lo Que no Tienen Que Permitir Muela De Nadie Ahí Ordenadamente Dice Que ordenadamente Ahí Mira 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 Como se Quieren Llevar Gente Mira Quieren Llevarse Gente Ven Vamos Hablar No 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 Habla Aquí Fuera De Aquí Eso 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 Así Así Se Hace Así No Tienen Nada Que Explicar Cójanle La Cara A Los Comunistas Señores Graben La Cara De Los Comunistas A Los Manifestantes No Le Graben La Cara A Los Manifestantes No Les Graben La Cara Graben La Cara De Los Si A Chorrito Graben La Cara A Los Como Si A Chorrito Los Comunistas La Cara A Los Comunistas Si Cagándose A Chorrito Aterrado Preocupado Dando Explicaciones La Cara Los Comunistas Si Pero La Cara Los Manifestantes No La Graben No Graben La Cara Los Manifestantes Mira Ahí Libertad Mira Los Asustados Mira Los Sudando Mira No Saben Que Van A Hacer Mira No Saben Dónde Meterse Mira Que Asustado Está Ese Hombre La Camisa Cuadro Mira Se Mueve Se Mueve Constantemente Pa'lante Pa' Atrás Pa' Dónde Vamos Buscando Una Salida Mira 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 Se Quiere Ir Por Ahí Mismo Por Ahí Mismo Se Quiere Ir Mira 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 Ese Era Que Organizadamente Organizadamente Que Organizadamente Está Acabando En la Vida La Gente Aterr Aterrados Aterrados Están Los comunistas No le oigan muela No oigan Muela Ninguna Mira 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 Ay Dios Mío Mira Mira Cara De Los comunistas Cagados Ay Canel Ay Canel Se 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 Ay Canel Esto No Para Hasta Que Ese Pueblo Te Toque La Puerta Ra 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 Ja 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 Ve Buscando En el Barco Ruso Que Trajo El Petróleo Te Vas A Ir Ahí Mismo Porque Raúl Castro Tú No Vas Poder Llegar Hasta Holguín Para Raúl Castro Que Te Vas A Ir En El Helicóptero Para Dónde Vas Mira 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 El Comunista Aquí Dando Explicaciones Mira Míralo Ahí Y Se Van Como Para El Borde Se Están Yendo Muy Bien Bueno Ahí Está Ahí Está Ahí Están Imágenes De Lo Que Está Pasando Esto Es En Pinar Del Río El Pueblo Decidió Salir A la Calle Por El Tema De Los Apagones El Tema De Lo Mal Que Están El Tema De Que Ya No Quieren Más Nada De Que Ya No Quieren Más Explicaciones De Que Ya No Quieren Más Nada Más Que Solucione Así Que Los Comunistas Están Dando Alguna Que Otra Explicación Tratando De De Dar Baba Que Es Lo Único Que Saben Hacer Y El Pueblo Está Plantado En La Calle Me Gusta Que Están Tapándose La Cara Miren Para Allá Se Están Trapando La Cara Se Están Poniendo Cosas Para Que No Los Identifiquen Bueno Algunos Otros Que No Por Eso Le Digo A La Gente Que Está Viendo Esto Y Que Está Allí Que No Le Grabe La Cara A Los Manifestantes Grabe No A Los Manifestantes Ok No No Sé Dónde Están Ahora Porque Las Imágenes Están Llegando Por Trozos No Sé Dónde Están Ahora Pero Vayan Para Frente Al Partido Vayan Para Espacios Abiertos No Se Metan En Callejones No Deje Que Los Metan En Un Lugar Que Los Puedan Encerrar Allí La Policía Rodearlo Váyanse A lugares Abiertos A Plazas Abiertas A Lugares Amplios Vayan Para Allí Y Vayan Y Protesten Con Todos Sus Derechos Que Ustedes Están Haciendo Lo Que Tienen Que Hacer Exigir Dignidad Calidad De Vida Y Exigir Que Los Que Dicen Que Los Representan A Ustedes Que No Saben De Representarlo Y Que No Saben Garantizar Le Nada Pues Suelten El Poder Eso Es Básicamente Ya Lleva Más De Una Hora El Pueblo En La Calle Más De Una Hora Que Hora Es Más De Una Hora Lleva El Pueblo Ya En La Calle Así Que Esto Que Debe Mantenerse Señores Debe Prolongarse Debe Ser En La Calle No Regresen A Las Casas Porque Ese Mismo La Camisa Azul Que Estaba Ahí Dando Baba Va A Decir Este Estaba Aquel Estaba Vayan Para Allá Búsquenlo Tráiganlo Y Ahí Es Cuando Entonces Todo Ese Miedo Que Ellos Pasan En Estos Momentos Se Lo Quieren Convertir En Valentía Con El Hombre Amarrado Con El Hombre No Permitan Eso Y No Permita Que Se Lleven A Un Vecino Y No Permita Que Se Lleven A Nadie Preso Alredor Suyo No Lo Permita Todos Están Reclamando Por Todos Así Que Todos Son El Escudo De Todos No Lo Permitan El Poder Que Ustedes Tienen Juntos En Las Calles Es Un Poder Que La Dictadura No Puede Igualar No Puede Superar De Verdad Manténganse Juntos La Gente Que Está En Las Casas Llévele Agua Llévele Comida A La Gente Que Está Manifestándose Lo Que Tenga Una Sopa Un Caldito Un Puré Un Refresquito Un Agua Con Azúcar Una Limonada Lo Que Tenga Lléveselo Para Que Se Mantengan En La Calle Mira Aquí Hay Otro Video ¿Qué Le Pasa Esto Este Es De Antes Del Otro Que Estábamos Viendo Pero No se Desbloquea El Audio No Sé Qué Le Pasa Ay Dios Mío Díganme Caballeros Si se Enteran De Otra Ciudad Por Favor Si Se Enteran De Otro Lugar Este No Pierde Este No Pierde El Audio Este Es El Que Estábamos Viendo Pero No Sé Qué Le Pasa Esto Que Se Bloquea A Ustedes Le Pasa Está Llegándole Alguna Otra Información Caballero Díganme Si Alguien Le Llega Alguna Otra Información Cubitanao Está Transmitiendo Como Empezó La Protesta Ahí Pero Es Que No Puedo No Puedo Ponerle Audio Miren Miren Aquí ¡Gracias! 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 Oye, oye, oye. Pero mira los cagados ahí. Mira los dirigentes cagados ahí, mira. Este y este viejo. Míralo, míralo en el medio ahí desorientados, mira. Los poderosos, ahí desorientados. Niño, no puedo hablar. ¿Cómo me vas a llamar al teléfono que estoy transmitiendo? Pero será posible. ¿Cómo me vas a llamar? ¿Cómo me vas a llamar al teléfono que estoy transmitiendo? Hay movimiento en el Parque Curita de La Habana. Señores, calle, 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 lugares abiertos. Busquen avenidas grandes, busquen calles principales. No se metan por recovejo para que no se no los puedan emboscar, no los puedan bloquear, no los puedan calle grande, avenida, plaza. Mucho ruido, mucho ruido y los pedidos claros, claros, altos en la cara de la gente. No quiero hablar más nada con ustedes. No hay más nada que hablar con ustedes. Lo que quiero es cambio. Lo que quiero es vivir con dignidad. Se acabó. Sí, ya este video lo puse. Ya esto lo puse. Está muy bueno. San Juan y Martínez. Digo, perdón. Son los palacios en Pinar del Río y también el parque Curita. Que dice que tenían problemas. No sabía que ahí mismo teníamos problemas, que se yo, con no sé qué. Ellos están justificándose de mil maneras para culpar a cualquiera de la única culpa que tienen ellos. Que han acabado con un país. Entonces, cuando ellos ven a la gente así en la calle, cuando ellos se ven en peligro, cuando ellos se ven desarmados, cuando ellos se ven acorralados. Entonces, pero vamos a dialogar. Pero si hemos sido vencinos toda la vida. Vamos a conversar cuando eres tú el que estás acorralado. Ellos te van para arriba y te caen con el palo y pa, 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 pa. Te matan. Después se mean arriba de ti. Y después. Acaban contigo, pero cuando son ellos los acorralados. Ay, 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 espérate, espérate, vamos a conversar, vamos a conversar, vamos a dialogar. Pero es que no hemos querido, no has querido dialogar como es que no has querido dialogar. Pero cómo es que tú vas a decir que la cosa es mala? Cómo tú vas a decir que yo soy malo? Si yo te estoy diciendo vamos a dialogar y tú no quieres dialogar. Señores, después de 63 años en el poder, sin querer oír a nadie. Porque ellos no han querido oír a nadie. Ellos no han querido solución alguna. Ellos lo único que quieren es quedarse en el poder, seguir explotando a todo este pueblo, seguirse enriqueciendo, seguir sacando el dinero de Cuba, metiéndolo en cuentas de bancos por el mundo. No hay nada que dialogar, no hay nada que debatir, no hay nada que preguntar. Es váyanse del poder, fuera del poder. Y eso se consigue así con la gente en la calle. Váyanse, si están en La Habana, la gente de La Habana que está en el parque Curita. Pues váyanse para lugares grandes, para parques grandes, para lugares abiertos, para donde ustedes tengan varias calles, varios varios no se metan en recoveco, no se arrincone en caballero. Cosa que ustedes tengan varias calles para que un grupo salve al otro, para que si la policía viene a coger este grupo, por el otro grupo da la vuelta, por el otro lado y por atrás los agarra y los libera. Es así. Es así. Es así. No hay que matar a nadie, no hay que hacer absolutamente nada. Si usted viene un policía para arriba con un palo a darle, con un machete, con una cosa, bueno, usted se defiende porque usted no es manco y porque usted no está allí para aguantarle golpe a la policía. Usted está allí reclamando sus derechos de pueblo. Y la policía que pasa tanta hambre, tanta miseria y tanta calamidad tiene que dejar que ese pueblo se manifieste. Porque ese pueblo está hablando también por ustedes. Entonces basta ya, caballero. Esto se resuelve así. Esto le dice al mundo así, claramente. No queremos más esta miseria. Queremos una libertad total. Comunistas, le dicen de todo. Díaz Canel Singao, comunista, le dicen de todo a la gente. Ahora las páginas están poniendo estos videos que yo les enseñé ya. Ahora están uniendo todos estos videos y poniendo todos estos videos. Esto empezó. Déjame ver si encuentro el primer video. Esto empezó en un apagón total. Donde la gente. Donde la gente salió a la calle y no se veía nada. Mira, lo voy a poner. La gente salió así a la calle. No se veía nada. Nada se veía. Así salieron a la calle la gente. Así. Y es así. Y es la única manera, caballero. El que lo piensa, el que dice, espérate, déjame ver cuándo está preparado. Hay que estar preparado. No, no, no hay que estar preparado. El apagón. Es la señal. El apagón. Cuando la dictadura te quita la luz, esa es la señal. Es ese el momento. Y la quitan aquí y todo el mundo para la calle. La quitan allá y todo el mundo para la calle. La quitan a Cuyá y todo el mundo para la calle. Y todo el mundo para la calle. Y sin regreso, caballero. No, que te la voy a poner, que te la voy a dar, que te voy a bajar el precio de la luz. Que te voy a... No, no, no. Lo que quiero es que te vayas. Que dejes la planta eléctrica completa. Fuera. Que ustedes lo hacen mal. Ustedes no saben hacerlo. Fuera. No, que ahora sí vamos a construir el socialismo. Tú verás. No, 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 no. Ya tuviste 63 años. Me dicen que Galeano se tiró para la calle. Será esta gente del parque Curita. No sé, caballero. Yo estoy perdido con las direcciones. Si me ayudan, me rectifican. La gente, por favor, que está conectada. Digan, dicen que Galeano está en la calle. La gente de La Habana, por favor. Que la gente diga, que me digan. Si es verdad que en Galeano se tiraron para la calle. Vayan para los gobiernos. Vayan para el poder popular. Vayan para el tribunal, lo que tengan en el pueblo, lo que significa poder en el pueblo. Allí vayan. Es allí. Es allí. Fuera, fuera, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. En La Habana. Es allí en el Comité Central. En La Habana. Los poderes populares. Todo el mundo para la calle, caballero. Todo el mundo a protestar frente a los organismos del gobierno. Todo el mundo. Mi hijo, mi madre, mi padre, mi viejo, mi taller, mi negocio, mi patente. Todo. Todo el mundo tiene razones. El apagón, la falta de comida, la falta de zapatos, la falta de libertad. Yo quiero un periódico digital. Yo quiero tener una ley, una antena en el techo de mi casa. Lo que sea. Todo el mundo tiene razones. Todo el mundo tiene razones. Pero lo que hay que tener claro es una cosa. Todos esos problemas están por el Partido Comunista. Sacando al Partido Comunista. Sacando a la dictadura del poder. Se acaban todos esos problemas. Entonces. Fuera del poder. Cambio de sistema. Fuera del poder. Abajo del comunismo. No más comunismo. No más PCC. No más FMC. No más CDR. No más nada de eso. Fuera. Queremos libertad. Libertad, 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 libertad. Fuera del poder. Fuera del poder. No más comunismo. No más socialismo. No lo queremos. No lo queremos. Fuera, fuera, fuera. Es así. Cuando te vengan a hablar. Tú le repiten la cara. Fuera, fuera. Fuera del poder. Fuera del poder. No quiero hablar contigo. No me importa. No me interesa. No quiero tu explicación. Quiero que te vayas. Quiero que dejes el poder. Esa es la actitud, caballero. Ra, 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 ra. Los habaneros para la plaza, para los poderes populares, para todo el mundo. En los pueblos, poderes populares, gobierno. En los gobiernos, allí, allí, lugares abiertos. Declaren el gobierno en manos del pueblo, el gobierno anticomunista, Pinar del Río, libre de comunismo, primera provincia libre de comunismo. Declarenlo así. Esa es la manera. No hay otra manera. El que esté muy, muy agresivo, amárrenlo en un poste luz, amarradito, o los meten a todos en una oficina allí, bloqueen las ventanas para que no se puedan escapar y métanlos allí, en una oficina. Es el camino. Es el camino. Todos esos edificios que se han caído en La Habana Vieja. Todos esos edificios pertenecen a la UNESCO. Todos esos edificios reciben dinero para ellos mantener esos edificios. Y ellos se meten en todo ese dinero. Todo eso. Hay por ahí una foto en La Habana de una cosa que dice monumento nacional destruida. Ellos no quieren ni su monumento, ni su historia, ni su pueblo. Ellos ya están en un nivel de corrupción tal, de degradación tal. Que a ellos no les importa que usted se muera, que se muera su hijo. Mira lo que pasó en el hospital con el niño autista y ciego. Se murió necesitando una transfusión. Esperando una ambulancia con un color cetrino, color de la muerte. Y que no haya un médico, no haya nada, no haya una cosa, una movilización, una empatía. Eso tiene que cambiarlo el pueblo cubano. Y la manera de cambiarlo es así. En la calle, en la calle, caballero. Cualquier día es 11 de julio. Hoy es 11 de julio. Hoy la gente para la calle. Y no se regresa. Y se quedan en la calle. No que la luz va a venir en dos horas. No, pingan, gangan, gangan, gangan. Fuera del poder, fuera del poder, fuera del poder, fuera del poder, fuera del poder. Porque cuando te vas para la casa. Le van a mandar la seguridad del Estado a agarrarte. Acaban de tumbar la colección a internet en los palacios Pinar del Río. El pueblo está en la calle. Dicen, no sé si tumbaron la conexión. Mira, esto es. Esto es más lugares. Miren cómo está. Esto es el parque Curita. Esto es en regla. Mira, dice 11 y 54 de la noche. Madre cubana con dos niñas. Hay una madre cubana. Se tiró en la al medio de la calle. Mira, dice aquí. Madre cubana con dos niñas y una silla de ruedas. La señora reclama que no tienen donde vivir porque su casa está en mal estado. Y hace huelga en la calle. Avenida Biblia frente al parque Curitas. Y ahí está la gente con la señora. Mire ahí. Mire ahí. Mire ahí. A los que son más folclóricos, podemos ver el hashtag. Váyanse de Cuba Pinga. Viste bien bonito. Váyanse de Cuba Pinga. Así mismo. Para los que sean bien folclóricos. Y los que no, pues fuera del poder. Así de fácil. Así de fácil. Estoy buscando. Si me llegan. Nuevas informaciones. Me dicen también que. Si la gente está feliz. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre. Sí, mi vida. Viva Cuba Libre. Me dicen también. Que Holguín. No me. No sé si alguien lo puede confirmar. Pero no. Esto es los palacios. Esto es los palacios. Pero me dicen también que Holguín. Ernesto, voy a ver si encuentras algo de Holguín. Estoy buscando, caballero. Estoy buscando. Tania se tiró para la calle Pinar del Río. En la calle. Completamente en la calle. Reclamando por los apagones. Los comunistas aparecieron para darle. Salieron a darle baba y la gente no quiere entender. Caballero, tápense las caras, por favor. Los que están grabando, no graben las caras de los manifestantes. Graben lo que dicen. Graben lo que hacen. Pero no graben la cara de los manifestantes. Grábense del cuello para abajo, por favor. Tápense los tatuajes, los pelos de colores. Traten de usar capotas. Anden en grupos grandes. No se metan en lugares cerrados. No cojan por lugares apartados. Busquen avenidas principales. Avenidas grandes. Avenidas que tengan alternativas para poder agarrar otros caminos. No se metan en vericuetos, en calles cerradas. Porque los pueden bloquear y pueden bloquear el avance. Traten de ir a los lugares que representan el poder. A los poderes populares. Si es en La Habana, el comité central, que se llene la plaza cívica martiana de cubanos gritando libertad y fuera del poder. Por favor. Por favor. Fuera del poder. Mira a Sri Lanka. Sri Lanka sacó al poder. Lo sacaron. Así que, por favor, lo pueden hacer. Canel. Te dije que el pueblo te va a tocar la puerta de la casa. El pueblo cubano se va a bañar en tu piscina. El pueblo cubano va a ver con sus propios ojos la manera en la que todos ustedes viven mientras ellos están llorando por un saco de cemento. El pueblo cubano va a darse cuenta en cuanto entre a sus mansiones que ustedes viven como todo lo contrario a lo que pregonan. El fin está aquí, a la vuelta de la esquina, Canel. Ese pueblo cubano quiere libertad. Ese pueblo cubano quiere el fin del partido comunista. Ese pueblo cubano quiere el fin del sistema. Entonces, ustedes van a pagar. Es momento de que paguen y van a pagar. Es el momento. Así que, ciérrame la puerta, por favor. Van a pagar. Van a pagar. Ustedes piensan que van a estar mucho tiempo en el poder aplastando un pueblo. No van a poder. No van a poder porque ya ese pueblo está cansado de ser aplastado. Y porque nada dura para siempre. Y es el momento de que el pueblo cambie esa realidad. Esa realidad vergonzosa. Vergonzosa que llevan 63 años viviendo. Basta ya. En mano de un grupo de señores decrépitos. De gente egoísta. De asesinos. De terroristas. Porque eso es lo que son ustedes. Unos terroristas. Y lo digo al partido comunista. Y lo digo a todos los comunistas. Y a todas las organizaciones. Ustedes son unos terroristas. El movimiento 26 de julio. Un movimiento terrorista. Ustedes son terroristas. Ustedes hacen la historia orgullosos de sus asesinatos. Ustedes son terroristas. Y a ustedes se les va a juzgar como terroristas. Por los crímenes de lesa humanidad. Y ustedes van a pagar. Van a pagar. Y cuando ese pueblo llegue a la puerta de sus casas. Ustedes no le van a alcanzar las justificaciones. Para detenerlo. Y no lo van a poder detener. Porque además. Los escoltas que ustedes tienen. También quieren salir de ustedes. Porque esos escoltas que ustedes tienen. Son los primeros que ven. La diferencia. Y la mentira. Y la hipocresía. Y esos escoltas que los cuidan a ustedes. Son los que más los desprecian a ustedes. Porque ven lo que ustedes comen. Cómo ustedes viven. Lo que ustedes hacen. Cómo ustedes se comportan. Cómo se emborrachan. Toda la mierda que hablan. Cuando ese pueblo llegue a la puerta. De las mansiones. Como pasó en Sri Lanka. Esos mismos escoltas los van a dejar entrar. Oye que te lo digo, Canel. Yo soy brujo. Oye que te lo digo. Y tú aferrándote al poder. Cuando pudiste hacer un cambio. Cuando pudiste convertirte. En el símbolo de la libertad. De un pueblo entero. De un continente entero. Fíjate si tú eres Gil. Si tú eres de mente corta. Si tú eres un tipo que no tiene. Aspiraciones en la vida. Tú eres un muñecón. Una marioneta. Un títere. Tú eres un. Una piñata. Eso eres tú, Canel. Has preferido seguir viviendo. Bajo la suela de los zapatos. Como cucarachas. Que te sientes y que eres. Y que ellos te han educado así. Para ser cucarachas. Preferiste eso. A ser el tipo que liberó. A todo un pueblo. Y a todo un continente. De la dictadura más grande. En la historia. Del hemisferio. Fíjese. Si usted es Gil. Usted pasaría la historia. Habría pasado. Ya no tienes tiempo de hacerlo. Ya tienes tus manos manchadas de sangre. Ya diste la orden de combate. Ya tú no tienes. Ya contigo no hay. Ya no hay opción. Ya perdiste tu. Tu carroza. Y por eso ellos te mandaron a dar la orden de combate. Y por eso tú saliste con un pusilánime. Ahí. La orden de combate. Está dada. Bueno. Pues la orden de combate. Está dada para el pueblo cubano. Y el pueblo cubano se va a defender. Y el pueblo cubano ya no confía en sus leyes. Y el pueblo cubano ya no confía en nada de ustedes. Por lo tanto al pueblo cubano lo único que le queda es luchar. Y es luchar en las calles. Y es luchar como puedan con una oración de rodillas en una calle una madre con un niño cargado hasta un joven que defiende a otro que se lo van a llevar preso. Todo. Todo es válido. Ustedes reprimen de todas las maneras habidas y por haber. Ustedes han matado a sangre fría a Zidane en Santa Clara. Ustedes han matado hace un año. El día 11 se cumplió un año del otro asesinato del chico en la guinera. No pidan piedad, no pidan clemencia, que no la habrá. El pueblo cubano está en la calle. Pinar del Río está en la calle. Esta madre frente al parque Curita está en la calle y hay un pueblo allí con ella. Y a ese pueblo se le puede sumar más gente y más gente y más gente y más gente y más gente. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Van a meter preso a todo un pueblo? ¿Van a matar a todo un pueblo? ¿Van a matar a las madres? ¿Van a matar a los hijos? ¿Qué van a hacer ustedes? Dime cuál es la solución que ustedes tienen. Ustedes no le pueden arreglar las casas a la gente antes de que se caigan. Ustedes no pueden hacer carretera. Ustedes no pueden surtir todas esas tiendas y satisfacer el hambre de 63 años. Dime cuál es la solución que tienen ustedes más que huir. Huir o pelear o perecer. O rendirse también. Rendirse, entregarse, que los tribunales de Cuba Libra lo juzguen. Con todas las garantías y que ustedes paguen. Paguen por todo lo que le han hecho a ese pueblo. Por todo lo que nos han hecho a todos. Los de dentro y los de fuera. El final está cerca, Canel. Ese pueblo ahí en la calle, en los palacios, te lo está recordando. Ese pueblo allí en Parque Curita, te lo está recordando. El final está aquí. Clac, 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 clac. Está sonando. Está sonando el final ya. Ya la cuchara está rayando el fondo. Ya no queda ni raspa, Canel. Nos hemos comido todo hasta el miedo. Nos lo hemos comido. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Díganme usted. Díganme ustedes. Porque ya es hora de que ustedes piensen. Que ustedes piensen. ¿Qué van a hacer y a dónde se van a ir a esconder? Más videos. Parque Curita. Mire cómo está. La Habana, Cuba. Parque Curita. Mire para acá. Mire para acá. Esto es ahora mismo, ¿ok? Ahora mismo. Una madre con peligro de derrumbe. Una madre con peligro de derrumbe se ha sentado en el medio de la calle con su colchón y con sus hijos. Fantástico. Y pueden ir para los hoteles. A los hoteles. A buscar comida a los hoteles. Para que toda la gente que esté protestando pueda comer. A los hoteles. A los hoteles. A las puertas de las embajadas. Para que los embajadores hagan bastante bulla. Frente a las embajadas en La Habana. Para que las autoridades de los otros países. Escuchen todo y todo el mundo sepa que hay un pueblo en la calle pidiendo libertad. Sí, 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 sí. Mira este, mira este, mira este otro video. Mira este otro video. Espérate, espérate, espérate. Están llegando poquito. Espérate, mira. Mira ahí. Voy. 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 Yo no quiero. No, 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 no. Fajá a la madre. Defiendan a esa madre, no dejen. Defiéndanse, señores, defiéndanse unos a otros. No dejen que se los lleven a nadie. Ellos, miren, son seis, siete, ocho. Y miren cuánto pueblo. No dejen que se los lleven. No lo permitan. No dejen que se los lleven a nadie. No dejen que se los lleven a nadie. Bueno, ahí está. Ahí está parte de lo que me ha llegado, de lo que me está llegando. Señores, no permitan que se lleven presa a nadie, no permitan que golpen a nadie. Todo el mundo a defender, todo el mundo a defender a la madre que está protestando, todo el mundo a defender, a sumarse a ese grito, porque mañana se te va a caer en la casa a ti, te vas a ver igual tú y mañana te van a hacer lo mismo a ti. Entonces esto es ahora mismo, todo el mundo, caballero. Esto es todo el mundo, apoyar a esa gente que salió a la calle en todos los barrios, en todas partes. Apoyarlos. Apoyarlos. Váyanse de Cuba, pinga el hashtag. Váyanse de Cuba, suelten el poder, tienen a un pueblo acabado, tienen una economía hundida, tienen familias divididas, tienen miseria, tienen hambre, tienen necesidad, tienen peste, tienen un país lleno de dengue hemorrágico. Suelten el poder, ya han robado demasiado 63 años. Suelten el poder, salgan de Cuba, váyanse de Cuba, pinga. Dejen a la gente vivir, dejen a la gente tranquila, dejen a la gente prosperar, dejen a la gente reconstruir ese país. Sin ustedes, el Partido Comunista es el problema. El Partido Comunista es el problema. Hay que exigir que suelten el poder. No es Canel, no es una persona específica. Porque se comen a esa persona con tal de no soltar el poder. El reclamo tiene que ser fuera el comunismo, fuera el socialismo. Ese es el reclamo. Fuera del poder. Cambio de sistema. Ese es el reclamo. Libertad, 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 libertad y libertad. Ese tiene que ser el único reclamo, caballero. El único reclamo. Libertad. Con libertad, usted va a tener casa. Con libertad, usted no va a tener peligro de derrumbe. Con libertad, usted no va a tener que estar tirada en el medio de la calle. Con libertad, usted no va a tener apagones. Con libertad, usted va a ser libre. Y usted va a poder estar donde usted quiere estar, como usted quiere estar y como usted pueda estar de acuerdo a lo que usted trabaje y a lo que usted se sacrifique. Eso es lo que hace falta para el pueblo cubano. Basta ya. Basta ya de miseria. La gente, por favor, que está en la calle, transmitan los mensajes. Plazas abiertas, avenidas amplias, avenidas céntricas. Si están en La Habana, la gente de La Habana, pase frente a las embajadas. Haga bastante ruido. Que los embajadores de todos los países sepan que hay un pueblo en la calle. Que esos embajadores van a llamar a la prensa. Que esos embajadores van a llamar a sus gobiernos. Eso es muy importante. Señores, tápense la cabeza, tápense la cara. No se dejen ver tatuajes, marcas que lo puedan identificar. La gente que está grabando, no grabe las caras de los manifestantes. Grabe de aquí para abajo. Grabe lo que hacen, grabe lo que dicen. Pero no le grabe las caras, por favor. Anden en grupos grandes. La gente que está en las casas, la gente que no está manifestándose porque tiene miedo por cualquier cosa, lleve agua, llévele agua a la gente, llévele una limonada, una sopa, un caldito, un puré, una vianda hervida. Lo que lo que tengan para que la gente pueda seguir en la calle manifestándose donde quiera que se vaya la luz, donde quiera que llegue un apagón. La es la señal de que hay que salir a la calle. Salga con su cacerola, toque la cacerola, salga al balcón, al techo de la calle, de la casa. Grite, apoye a la gente que está manifestándose. Es así, señores. La gente en La Habana, para la calle, la gente en los pueblos, para la calle, en los municipios. Vayan para los gobiernos. Frente a los gobiernos, tomen los gobiernos. Declaren ese territorio libre de comunismo. Así se hace que el mundo entero, que el mundo entero vea que el pueblo tomó el gobierno de Pinar del Río y declaró Pinar del Río libre de comunismo. Tranquen a los policías en la misma cárcel ahí de los policías, en los mismos calabozos. Metan a los policías ahí en los calabozos y tránquenlos ahí y denlos ahí trancados. A la gente del gobierno, métanlos en las oficinas y tránquenlos ahí y déjenlos ahí trancados. No es un llamado a matar a nadie, no es un llamado a destruir nada. Es un llamado a reconstruir tu vida, cubano. A buscar tu libertad. A buscar tus sueños. Ese es el llamado. Ya la muerte, el hambre, la miseria, ya la estás viviendo. La gente se está muriendo de dengue hemorrágico, que es una cosa. Controlable, que es una cosa erradicable. Con fumigar, con matar los vectores, las larvas. Con quitar los charcos, con tener las calles asfaltadas, los tragantes de estupido. Un país como debe ser, en las condiciones que debe ser. Que en Cuba nada funciona, ni el alcantarillado, ni el acueducto, ni nada. No sirve nada, señores. Por favor. Por favor. Calle, calle, calle. La Habana, Matanza, Santa Clara, Pinar del Río. Calle, Camagüey, Holguín, Las Tuna. Santiago de Cuba, Granma. Todos para la calle, por favor. Todos a la calle. Guantánamo a la calle. Todo el mundo. Todo el mundo, por favor. Calle a exigir libertad. A exigir el fin de ese gobierno, de esa dictadura, de ese reinado del Partido Comunista sobre tu vida. Acabar con eso, caballero. Acabar con eso. Deja ver. ¿Me mandaron algo? El parque Curita dice que se sigue llenando. Confírmenme, por favor, si en Holguín está pasando algo. La gente en La Habana también empezaron en Pinar del Río y la gente en La Habana también. Sí, en el parque Curita hay una madre allí que está exigiendo tener vivienda. Mire esto, mire. Mire esto. Este es el muchachito que murió esperando una ambulancia. Mire el color de ese muchacho allí. Muchacho ciego y autista. Mire ese color, ese trino. A esa persona se le veía que iba a morir. ¿Usted cree que si hubiera un médico, señores? ¿Un médico que respete la vida permite que esa criatura muera allí sobre una mesa metálica tirada? ¿Sobre una mesa de losa de qué es esto? ¿De granito? ¿Qué sé yo? ¿Un niño? No, caballero. No, de verdad, de verdad, no. No, de verdad, no. No, no, no. Calle, 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 lugares abiertos, calle, calle. Mira, este es otro video. Ah, esto es lo mismo del parque Curita. Esto es lo del parque Curita. Tápense la cara. Tápense la cara, por favor. No dejen que los reconozcan. Agrúpense. Anden en grupos grandes. Muévanse en grupos grandes. Vayan por lugares abiertos, por avenidas principales. Busquen vías alternativas. Visualicen. Ustedes conocen el terreno. Ustedes conocen las provincias, los pueblos, las ciudades. Siempre muévanse con tener. Por aquí tenemos para acá, para coger para allá, para coger para acá. Háganlo. Tengan estrategia por dónde moverse, para dónde ir. No se vayan a las casas. No regresen a sus casas. No regresen a sus casas. Tienen que quedarse en la calle, por favor. Si regresan a sus casas, los van a agarrar en sus casas. Los van a vigilar, los van a chivatear y los van a agarrar. Calle, 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 calle y calle. El único camino, la única opción hasta que no consigan lo que buscan fuera del poder, fuera del poder, fuera el gobierno, fuera el gobierno, fuera el sistema, fuera el sistema. Es así, es así, parece mucho, pero ustedes verán el pueblo, el pueblo y el poder que ustedes tienen y no es mucho, señores. Cuando ustedes se mantengan en tréjido, gritando cuatro horas, fuera el poder, fuera el poder, fuera del poder, se tienen que ir del poder. Escuchen, esto es ganar tiempo. Lo mismo que ellos quieren ganar en el poder, tú tienes que mantenerte en la calle el mayor tiempo posible. Y manteniéndote en la calle el mayor tiempo posible, estás haciendo la presión, la mayor presión. Es así, hermanos míos. Ale, me dijeron ahora que Holguín sí está en la calle y el Internet lo están quitando. Bueno, pues si alguien me puede confirmar esto. Si alguien de Holguín me puede confirmar, llamen a algún familiar a ver si pueden comunicar. Si pueden comunicar quiere decir que no van a tener el Internet tumbado. Si no pueden comunicar, entonces de pronto es cierto que les tumbaron el Internet. Déjame ver qué me dicen aquí. Alertamos, la gusanera y el estiércol de Miami quieren provocar un estallido. Están convocando a la delincuencia a salir a las calles nuevamente. Otaola transmitiendo en vivo. Mire esto, mire para acá, mire. Mire para allá. Mire esto, mire. Mire el miedo que tienen esta gente. Mire para acá. Mire para esto, mire. Otaola transmitiendo en vivo. Mire. La gente no sabe contar. Si es así, yo estoy esperando que salga alguien. Coño, no aguanto más. Enrique Almirante. ¿Quién es Enrique Almirante? San Miguel, que díganme, por favor, únanse. Arriba, gente. Ya no hay más. Pinar del Río ahora mismo caliente. Ah, están poniendo los chats, ponen los chats y dice que la gusanera está convocando. No, no, la gente ya está en la calle. La gente ha salido a la calle. La gente ha salido a la calle en medio de los apagones gigantes que ustedes le meten. La miseria que ustedes los obligan. Ya la gente está en la calle. Cada apagón es una señal de salir a la calle. Yo no sé qué se van a hacer ustedes. Donde quiera. Que haya un apagón, el pueblo va a salir a la calle y se va a tirar y va a poner carteles y va a tomar el poder popular y va a tomar el gobierno y va a declarar el territorio libre de comunismo. Yo no sé qué es lo que se van a hacer ustedes. No sé. Porque ustedes no le pueden garantizar la luz a la gente. Como no le pueden garantizar la salud, como no le pueden garantizar nada. Ustedes no garantizan nada. Ustedes fingen y fingen y hacen un teatro y un paripé por aquí y un paripé por acá. Y un niño jugando pelota en un campo y un niño corriendo por allá y un niño corriendo por acá. Y después el niño llega a la casa y no tiene comida, no tiene leche, no tiene arroz, no tiene pan, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Y se muere esperando una ambulancia. Como se murió el niño que acabo de mostrar. Entonces, por favor, basta ya. La gusanera ni la gusanera. Ustedes tienen un miedo a la gente. Tienen un miedo. Ustedes tienen un poder, hermanos. Ustedes tienen un poder, pueblo de Cuba. Que cuando ustedes hagan uso de ese poder. Y ustedes se den cuenta del poder tan grande que ustedes tienen como pueblo. Óigame. Ustedes nunca más van a caer en manos de una dictadura. Nunca más. Porque tenemos que aprender de esto que estamos viviendo, caballero. Tenemos que aprender de esto que estamos viviendo para no repetir estos errores que nos han llevado a esta miseria social, mental y económica. Tenemos que aprender. Y la única manera de aprender es no repitiendo lo mismo, es no siguiendo el discurso baboso ese que te dice, que te dice lo que tú quieres oír, lo que tú quieres solucionar. Caray, ay, 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 mentira, caballero, mentira, mentira, mentira. Ahí están las pruebas, 63 años en el poder. ¿Y dónde está el bienestar de todos y para todos y con todos y por todos? Nunca llegó. ¿Dónde está la igualdad? Bueno, sí, todo el mundo, menos ellos, menos la crápula, menos ellos, todo el mundo es pobre, todo el mundo está sin casa, todo el mundo está sin colchón, todo el mundo está sin vida, sin comida. Todo el mundo está igual en la misma cola, menos ellos. Tú quieres seguir viviendo así. Tú quieres morir así. Tú quieres morir ahí tirado en una cama de un hospital, en una camilla, sin sábana. No creo, yo no creo, nadie quiere eso. Nadie quiere que sus seres queridos se vayan indignamente. En un cajón que se defonda, con un trapo, con una cosa. No, señores, de verdad, merecemos más. Como pueblo merecemos mucho más. Merecemos mucho más. Y ese pueblo lo sabe y ese pueblo lo quiere porque ese pueblo sale a la calle. Mira los palacios. En la calle con calderos y los comunistas tratando de la gente rodeando a los comunistas comiéndoselo vivo. No hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Lo mismo que hizo el pueblo de Sri Lanka. Que también vivía en una dictadura que llevaba veintipico de años. Y llegaron un día a la casa del primer ministro. Tin, 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 tin. Fuera de aquí. La piscina y todo de nosotros. Todo es de ustedes. En ese país todo es de ustedes. Todo se lo han robado a ustedes. Cada hotel es de ustedes. Ahora mismo que usted está en la calle protestando, usted tiene hambre. Vaya, métase ahí en los hoteles. Que ahí hay comida. Lleve a su niño con hambre para que le den comida en el hotel. Usted no tiene dónde vivir. Vaya a vivir en el portal del hotel, en el lobby del hotel. Vengo a vivir aquí. No tengo dónde vivir. Y se le jode el turismo. Y se le joden las empresas mixtas y los negocios. Porque nadie quiere ese petate. Con toda la miseria y con toda la gente que tiene problemas de casa en Cuba. Nadie, ningún negociante, ninguna compañía, ni firma de negocio, de hoteles, ni de nada. Quiere tener esa situación en todos sus hoteles a cada rato. Entonces, ese es el único camino, caballero. De verdad. Y se le jodió la batería. Voy a buscar. Deja ver que me dicen. Ahora me he despertado y veo que Cuba está en pie. Algunos lugares, en verdad, tranquilo. No se siente nada en mi barrio. Dice alguien desde Cuba. No son todos los barrios. Es en 11 y 54. En el frente al parque Curita. En Regla. Y es también en los palacios Pinar del Río. Pero que esa chispa se expanda. Que esa chispa se expanda y que donde quiera que haya un apagón, se tire la gente para la calle. Y recuerde, tápese la cara. Use capuchas, capotas, pullover. Tápese tatuajes, pelos de colores, cortes de cabello raros que puedan identificarlos. Si usted no se hace un moño normal, se hace un moño normal. Use una gorra. Trate de que no los reconozcan. Quédese en la calle. No regrese a la casa. Manifiéste. Tomen los gobiernos provinciales, las sedes provinciales. Párense frente a los lugares. Hagan ruido. Involucren a las embajadas, que los embajadores, que le tengan que informar a sus países, a sus gobiernos. Aquí la gente está en la calle gritando esto y esto y esto. Tinky, tinky, tinky con sus cacerolas en la calle, caballero. Con sus reclamos claros, libertad, cambio de sistema, bajo el comunismo, bajo el PCC, fuera del poder. Los reclamos claros para que el mundo entero lo escuche y lo oiga y no puedan ser mal interpretados. Eso es lo que hay que hacer y mantenerse en la calle. Y usar lugares públicos, anchos, lugares donde haya varias salidas, varias entradas. No se meta en recoveco. No se deje guiar. Raca, raca, mételo ahí para que no puedan salir. No, 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 no se deje bloquear el paso. No deje que nadie se lleve en preso a nadie al lado suyo. Anden en grupos grandes. Entonces, por favor, cuídense unos a otros que con eso no pueden hacer nada contra ustedes. Contra un pueblo indignado no se puede hacer nada. No se hacen, no pueden hacerlo, no lo pueden hacer, caballero. Déjame buscar más información, ver dónde, si me llegan otros videos y me vuelvo a conectar en un ratico y pongo a cargar el celular. Los quiero. Gracias a todos. Manténganse atentos. Me parece que la noche va a ser larga hoy. Ok, un beso grande a todos. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre.